Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cuáles son las opciones que yo puedo utilizarla cuando estoy visualizando una ventana. En la parte superior derecho está formado por seis íconos. Zoom local, cambiar de modo de visualización, grabación local, captura, audio y cómo puedo cerrar. El primero que viene es el zoom local. Significa que yo voy a ampliar la imagen. Yo voy a ampliar la imagen, pero haciendo es un zoom digital. Es una imagen que yo la estiro para poderla ver más grande. ¿Cómo retorno? Haciendo clic en el segundo botón. En la segunda alternativa, modo de visualización, retorno a la forma como estaban mostrándose las cámaras, tomando en consideración el modo de visualización de la pantalla. El tercer ícono, que es grabación local, significa que yo puedo grabar en forma online al disco duro de la computadora. No lo grabo al DVR. Lo voy a grabar directamente al disco duro de la computadora. Por ejemplo, si viene un vehículo, yo lo grabo y en la parte inferior derecha me está diciéndome en qué carpeta está grabando. ¿En qué carpeta está grabando? ¿Cuál es la ruta que está grabando ese video? Recordemos que el video lo va a grabar en formato DAB. Hay que utilizar un editor de video. Con esto mismo lo paro, lo detengo, va a tomar una foto, le tomé una foto al vehículo. También, cuando está en color verde, hago clic, significa que se está ejecutando. Si este canal de video hubiera tenido audio, yo puedo escuchar el audio presionando en este botón. Y finalmente tengo el cerrar video. Como vimos, hay una parte donde se graba, donde se guarda la información. El PCS se está grabando, está instalado en la raíz del C, PCS, y tengo donde están las imágenes y donde están grabados los videos. Por ejemplo, hago doble clic, me está ordenándome por día, y aquí es la imagen que tomé, ¿verdad? Esta es la foto que tomamos con la opción de captura. Y en record, en registro, también está ordenado por fechas. Y aquí tengo los tres videos, los tres videos que grabamos. Recuerden que es un formato DAP, significa que van a tener necesidad de instalar a un editor de, perdón, un reproductor de video. En este caso, Smart Player o Player, etc. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. No se olviden de suscribirse. Nosotros instalamos y vendemos cámaras de seguridad. Gracias.